Yo fui a la Romana, ¿verdad? Y entonces cuando fui a la Romana, me dijo una señora, bueno, te vamos a tomar la foto. No es que te vamos a dar una certeza, que te vamos a dar la cédula, pero te vamos a tomar la foto. Vete, que cualquier cosa, tú llamas, mantente llamando. Entonces una vez fui, me dijeron que todavía no estaban aptos para darme la cédula. Volví en dos meses. Me dijeron que todavía no estaban aptos para darme la cédula. Y cuando, bueno, dejé de ir, cuatro meses más o menos, yo volví y fui al Ceibo. Y ella me dijo, siéntate ahí que te vamos a dar la cédula. Me llamaron por mi nombre. Y yo dije, vamos, me lo van a dar. Y me dieron la cédula. Y yo dije, guau, me dieron la cédula, Dios mío santo, lo que tanto esperé. Agarré, fui a sacar pasaporte. Y yo dije, bueno, de este país me voy. Fui a San Pedro. Y en San Pedro me dijeron, el muchacho agarró y lo leyó y dijo, mira, a esa persona no le estamos dando pasaporte en este lugar. Tú tienes que ir a Santo Domingo. ¿Cómo te dijo? Que a esa persona, a la persona como yo, de descendencia haitiana, que no le estamos dando pasaporte en este lugar. Tenía que ir a Santo Domingo. Cuando la señora vio los papeles, me preguntó si yo fui a revisión. En revisión me dijeron que tenía que, que no, que tengo que buscar, que no podían darme el pasaporte. ¿Por qué? Porque, no, el acta no estaba liberado. Y le pregunto a ella, ¿cómo que el acta no está liberado? Así, ya me, 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 es un acta legalizada, porque no está liberada. Y ella me dijo a mí, no, ve, te voy a dar una solicitud de que tú tengas que pedirle eso, una liberación del acta y tantas cosas. Y yo dije, ¿y dónde tengo que ir? Ve a la junta. Y yo dije, ¿a cuál junta tengo que ir? Y yo dije, ve a la junta de donde tú naciste, que ahí te van a dar una liberación del acta. Pero tú tienes tu acta. Pero yo tengo una, me, 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 me legalizaron un acta, yo sé, yo no me la robé, yo no me metí en la junta. Yo no pagué, yo no, yo no di un, un, un billete por abajo para que me den esto. Eso me lo dieron en la junta. Pasaporte, me pidió que buscara un acta legalizada. Aquí está, mi acta legalizada. Me pidió pasaporte. En las romanas me dieron. En el suma del servicio. Esa acta legalizada. Y esa, y eso, me dice aquí una cédula y una copia. La cédula y la copia. Aquí está la copia. Y aquí está mi cédula, que me la dieron. Aquí me dijeron que, aquí dice, recibo de Ban Reserva y una copia. Aquí está el recibo, que lo pagué de Ban Reserva. Y aquí está la copia de Ban Reserva. Y fui con esto a pasaporte. Y el pasaporte a mí me dice que todavía no me han liberado, que no me han, que el acta no está liberado. ¿Qué quiere que haga ahora? ¿Me quieren hacer perder seis años más? ¿Siete años más? Porque, y entonces me dique, bueno, ve, porque aquí no te podemos dar nada de eso. Me pusieron a esperar una hora. Tengo la cédula, tengo la acta y no tengo pasaporte. Tengo todo lo que dice el requisito del pasaporte. Todo lo tengo. Si a Juliana de Guis no tenía esos requisitos, yo lo tengo. Ahora yo quiero saber por qué es que a mí no me quieren dar pasaporte, si ya yo tengo los requisitos. No me queda nada cumplir con los requisitos de esto. Y ahora yo quiero saber por qué. Bueno, yo creo que es un abuso. Yo no entiendo nada. ¿Por qué están haciendo eso? Ya mis padres estaban con cédula y ellos me lo liberaron. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Que me quede aquí todavía? No. Porque si me salen con esto hoy, de que yo no soy dominicana, ¿qué yo espero para mañana? ¿Qué yo espero para mis hijos en una tierra así? ¿Qué yo espero para ti surrounded? ¿Qué yo espero para ti?